¿Hay otra sala de guardado seguro? Es posible, pero es que no confío. ¿Había algún hueco de escala en el mapa? Suelen tener siempre la misma forma. Nada más abrir la puerta y una sala segura. Es que desconfiaba. Pensaba que no, pero vamos a cambiar el traje ya, ¿por qué no? Espero que no respawnen los enemigos o la habré fastidiado. Cambiemos los trajes. Ya, Sogami. Y Teddy. Hay un cuadro en el mapa, pues, me lo he perdido. Y esto, por cierto, confirma más el rumor de que eres un kanjisuke, macho. Mirarle. Lleva la chaqueta abierta en plan kanji. Las gafas creo que son las mismas de kanji. Y llevas una puñetera camiseta de yunés. Eres un kanjisuke. Puede que no quieras admitirlo, pero lo eres. Y bueno, prota, gafas del prota. Pelo despeinado del prota del 5. Y esta, me parece que es básica. Las gafas son las de Rise, ¿verdad? Tú eres muy Rise. Tú eres ligeramente bastante Rise. Que lo sepas. Podemos empezar a referirnos a los personajes ya como combinaciones de otros personajes de persona. Kanjisuke. Rise. ¿Sabes qué? Tú eres Rise, Lisa Silverman. Tú eres medio Lisa Silverman por el hecho de que eres extranjera. Así que eso eres tú. Además, es... Tenía otra cosa suya, me parece, de plan Lisa Silverman. ¿Qué era? Lo del inglés es al revés, pero lo de que querías ser ídol también un poco... No, vea. Y tú eres... Puto gato. Tú eres Teddy. Y puede que alguien más. Rise también es la arcana de los amantes, lo cual es... Da más... Le echa más leña al asunto. No voy a guardar porque me habéis dicho que había una sala de guardado después. Pero no la recordaba. Aunque en el mapa, efectivamente, hay una sala de guardado descarada. No sé cómo no me he dado cuenta. Uy, ahora sí vamos a abrir. Si activamos la cosa de activar, puede que entremos. Efectivamente, vamos. Es un gatoso. Mita gato, mitad oso. Parece que ha funcionado. Ahora podemos continuar. Claro que sí. Esto debe ser... Esto debe llegar a un sitio importante. Vamos, que sí, que vamos. Si no me dais el coñazo todos, vamos. Y no hemos mirado bien al gato. ¿Qué te parece, gato? Ej, la cámara se ojalá pudiera bajar. Con el cuerpecillo pequeño queda raro. Pero vamos, es un Teddy. Y robar. Esta sensación, tal vez haya alguna sala segura. Deja de darme objetos de HP y dame objetos de SP. Nadie quiere objetos de HP. Esta vez sí vamos a guardar. La capilla. Fantástico. Suena acogedor. Continuemos entonces. No voy a recuperar todavía el SP, pero SP. SP. Me gusta. Creo que me tengo que reservar. Voy a usar el SP. Un poco de ello. No todo. Tengo 50. Todo el SP. Que esto se va a quedar guardado aquí hasta el final del juego. Es tan bueno el objeto que no lo voy a usar nunca. De hecho, no es mentira. Creo que lo usé contra el jefe final. Con mis dos cojones. Este Soul Food se va a quedar aquí todo el juego. Que lo sepáis ya. Se va a pasar de fecha. Y este Soma también. Pues echarnos refrescos en el gaznate. Pero nos vendría bien recuperar un poquito de SP todo el mundo. Pero que sepáis que esta es la última vez. El resto van a ser nada más que para mí. Morgana tú tienes que curar así que tú tienes un poco más de prioridad. Le estoy dando al círculo. ¿Cómo coño he cambiado el dedo del botón? Y otro para mí. Así y no pida y más que no hay. Que ya no queda. Nos hemos chupado ya los refrescos. Vayamos a la capilla. Espera, Joker. Oh, mierda. No vamos a escuchar la música. Este sitio es enorme. Y hay una... Una estuata del tío este. Aún así no hay guardias. Esto parece sospechoso. Sí. No sabía que iba a haber un semijefe aquí. Pero el tesoro está más adelante, ¿verdad? No tenemos más remedio que continuar. Supongo que eso es cierto. Pero necesitamos asegurarnos de que estamos preparados para lo que viene. El gato me está diciendo ¿Hay un semijefe? Hay un semijefe. Hay un semijefe. Va a haber un semijefe. ¿Qué crees, Joker? ¿Deberíamos continuar? Hay un semijefe. 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 Más descarado no me lo pueden poner. Hagámoslo. O deberíamos prepararnos. ¿Por qué no vas cubriéndote y escondiéndote, Joker? Espera, ¿es esto el gimnasio? Ya lo entiendo. El gimnasio es una especie de sitio sagrado para él. Es un dios ahí. No me puedo creer. No me puedo creer que piense así. Especialmente después de lo que le hizo a Sijo. Dios, ese bastardo. Me pone totalmente enfermo. Solo espérate, camosida. Ya veo. Sois los que estabais... Los que estabais tocando. Los que estabais... Ay, manipulando cosas en la librería. En la biblioteca. Parece que... Esperar aquí, mi tiempo esperando aquí, ha merecido la pena. El capitán, ¿de dónde sales tú exactamente? Estabas debajo de la alfombra escondido. Justo como dijo el mono ese de ahí. Como acaba de decir, es el mono este. El cara de mono. Este sitio... Es suelo sagrado para nuestro gran rey camosida. Es... Increíble que los malhechores como vosotros estéis... Hayáis entrado en un sitio como este. Hayáis irrumpido. Eres arcángel. Y eso me cae mal. Tengo muerte. Te afecta, ¿verdad? Espero que sí, desgraciado. No la he fusionado, ¿verdad? Espero que no. Pagaréis por entrar... Eh... Ignorantemente. Por desafiar al rey camosida. Ignorantemente con vuestras vidas. Sabía que esto podría ocurrir yo también. Porque ya he jugado antes. Está usando Chetunzu también, Morgana. Bueno, no tenemos más opción. Tenemos que acabar con él. No le afecta al revés al hijo de la grandísima. Debería afectarte la maldad. Eres un puñetero arcángel. ¡No te cargues! ¡Mira, está intentando hacer algo ya! El problema es que no suena la canción cuando estamos con estos trajes porque es semijefe. Pero lucharé contra alguien más para que se oiga. Pero sí, está intentando hacer algo. Sí, está cargando. Todos los... Todos. Es importante que te quedes en guardia si crees que estás en peligro. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Cuando la gente carga, cúbrete. Me están explicando que es una temática muy típica en estos juegos. La música no ha cambiado ya porque es música de semijefe. Ouch. Ataca a Kanjizuke todo lo que quieras. Que te afectará, que te afectará. Tenemos a alguien con rayo. Tenemos... ¿Qué elemento no tenemos? Bufu. Pues Bufu. Probemos por descarte resistes. ¡Qué cabrón que eres! Te afectará algo siendo semijefe y todo eso. ¿Fuego? Eso es malo. ¡Carga! Sigamos a lo nuestro. Los semijefes la mayoría de veces no les afecta nada. Pero dejadme jugar al descarte. Cubrámonos que está haciendo cosas de hacer. Dejad de atacarle al mismo. Entonces debería hacer cuerpo a cuerpo. ¿Quién tiene más fuerza? Cinco por ahí... Chupar vida podría ser siempre bueno. Cualquier excusa es buena para utilizar a Incubus. Tú tienes ocho de magia. El Bufu lo tendría que hacer contigo, que sería más efectivo. Pues cinco de ataque. No veo más. Buen fallo. No, 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 no. Quieto. Día. Día. Día cura. Bloquea la pistola. Por probar. Esta tía tiene muchas balas. No bloquea. Y puede hacer crítico, pero no ha colado. Carga otra vez. Esto ya lo he vivido. Día no le ha curado nada en absoluto. Sigue haciéndole Focus a Kanjizuke. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ouch. Eso duele. Creo que... Creo que Rise 2 también tiene para curar. Vas a tener que curar tú también. Y yo voy a hacer Bufu con este pavo. Voy a probar... No, a Ihan no le va a aceptar. Voy a hacer Bufu con magia 8. Qué debilidad... Espérate un momento. Viento es por ahora lo más efectivo. Y ataques físicos debería... Y ataques físicos como... Me sale interrogación porque he fallado. Dudo que los devuelva. Y psíquico y nuclear no tengo. Y muerte y luz... Sí, pero no le va a afectar. Ataque normalito. Estupendo. Buen trabajo. Día para mí... Y la otra que haga día para el otro. Por ahora, creo que honestamente... Le Buf... Lo más efectivo va a ser atacar... Normal. Lo cual es extraño. Pero es que no tengo el SP para mucho más. Tendremos que tirar con lo que podamos. El SP me lo tengo que guardar para las curas. Hostia, qué hostia. Ataque normalito. Debería hacer clip. 37 es una puñetera mierda. Ataquemos con persona... 91. Esto es mejor. Tú te vas a curar. Vale, tú te vas a dedicar a curas. De hecho, Anne se debería dedicar a curas. Y tú viento, que el viento aún le quita. Los otros elementos son nuclear y psíquico. Que creo que alguna persona de estas las puede tener, pero... Se van a ver dentro de poco esos elementos. Pero son los dos elementos nuevos que hay. Tú te vas a dedicar a curar. Y no creo que quitabas mucho... ¿Puedo tirar la pistola? No tiene fuerza contra la pistola. Podemos... Cinco balas. Ya sé por qué compré la escopeta. Ya sé por qué compré la escopeta para este de mi jefe. Debería usarla. Porque la escopeta recuerdo que le quitaba bastante. Porque la escopeta esa quita bastante, quiero decir. Aunque eso sean dos disparos, son disparos gordos. Ouch. Vale. Anne va a ser la que cura. Vamos a mirar qué tengo. Aunque SP ya no tengo. No tengo ninguna manera yo de... Bajarle la... De bajarle la defensa ahora mismo. Lo cual es una lastinica. Ah, ataque normalito. Tengo a Garu, pero... Tengo algo de SP. Debería gastarlo. Bueno, la próxima vez. 40 y fallo. Me cago en el fallo. Hubiera sido 80, por lo menos. Garu, tú. Ya, está casi muerto, de todas formas. Y tú, curar. Vale. Ya tenemos cosa de tener. Carga otra vez. ¿Me la juego? Si ataca al prota puede matarme de una y se acabe esto. Yolo. ¿Quién tenía a Garu? El caballo, pero solo tiene 5 de magia. Merece la pena. 52. Nah, lo matamos seguro. Ahí está. Yolo siempre funciona. Pero sí que cambia la música del final. Nivel 7 para todos. Uh, eso quiere decir que puedo crear Sucubus. Y dormina. Dormir a la gente. Qué interesante. Vamos a no utilizarlo nunca. Semijefe hecho. Bien. Ya he llegado más que lo que he llegado la primera vez que esto. Pero la otra mitad del castillo la voy a tener que hacer el día siguiente. Porque ni de coña. No me di cuenta de que esas cosas podían ser tan duras. Sí, parece que está haciendo un gran esfuerzo para un esfuerzo concreto. Pero en realidad concreto no. Es que está intentando bien mucho detenernos. Joker. Te ha ayudado a aprender un montón de cosas distintas hasta ahora. Pero no... No hay más tiempo para más lecciones. Gracias. No hay más tiempo para lecciones. Compilaré algo de información que necesitas para las batallas. Asegúrate de echarle un vistazo luego. Ok. Podemos llegar con el SP que tenemos hasta la siguiente sala segura. Vamos a no luchar contra ninguno de estos. ¡Mierda! Más de ellos. ¿Qué debemos hacer? ¿Retirarnos? No. El tesoro está definitivamente más adelante. Bastante más adelante. Y tienes que haber un camino por alguna parte. Vamos a mirar por ahí. Sí, pero desde una cobertura. Gracias. Nadie ha visto nada. Nadie ha visto a nadie aquí. Nadie. Eh, no puedo... Aquí no me ven. Pero no me ha sorprendido ninguno, con lo cual ha sido buena cosa. Generalmente ahí me ve siempre algún tonto. Y no, me apetece luchar contra ninguno de estos mamarrachos. Eso era cubrirse protagonista. Es la canción del Golden, por cierto, no del normal. Nivel 9. Todavía no os puedo conseguir. Ay, no se han muerto. Dejar de abusar de él. Vamos a comprobar los disparos. Lo sabía. Tenía que haber seguido mi instinto. Y si os ataco normal, a lo mejor os mato. Pero puede que no. No... A por él. Bien. No está mal, pero no es Mad Destruction. Pero Mad Destruction pierde si no está alto el volumen. Es que subirlo... Poderme dejar elegir el volumen. De hecho, la canción... La... La propia canción de este juego molaría más. Nada más que si me dejaran subirle un poco el volumen en contra de los efectos. Los efectos me dan un poco más lo mismo. Escuchados una vez. Escuchados todas. ¿A quién le importa el... El gato diciendo tontunas. Dejarme escuchar la música. Si es medio juego la música. Los personas, medio persona es la música. Dejar... Darle más prioridad. Que no pueda yo alterar los niveles de volumen. Me revienta. Pero mucho, mucho. Los efectos, pues sí. Son efectos, pero... Escuchaos una vez. Escuchaos todas. No hace falta... Darles tanta importancia en la mezcla del volumen que tienen. Y aquí había tesoros que coger. Estos son objetos que están sucios. Entre comillas. De hecho, el gato me lo va a explicar. No sé por qué pienso que el gato no me va a tutorializar. ¿No decías que no había tiempo para tutoriales, gato? Ey, esa cosa es asquerosa. Deberíamos limpiarla en algún sitio. Cualquier sitio. Como por ejemplo la lavandería que hay al lado del café. Espera, ¿no había una lavandería de estas de echar monedas? Cerca del LeBlanc. Sí, sí lo hay. Sí lo hay, gato. Sí lo hay. Definitivamente lo hay. No me dejes pensar por mí mismo. No vaya a ser. ¡Wiii! Eso ha sido un poco guarro. El enemigo que sale del suelo. ¡Auch! Dormir, eso es malo. El problema de la lavandería es que no solamente es que cueste dinero. Cuesta tiempo. Lo más importante es que las cosas cuestan tiempo. Y el tiempo es lo más importante en este juego. Disparos y fuego. Dormido el fuego. Mi fuego está dormido. También me vale rayo. Así que va a ser rayo. Oye, Ryuji. ¿Quieres pegarle palizas a la gente? No puedo pasar el bastón. Y atacan ellos después. Vaya que falló. Dejarla. Adiós. To the play. Debería haber atacado. Aunque sea físicamente. Chupar vida. Eso es malo. Aunque podría ser peor. ¿Quién ataca después? Pues no pienso dejarte atacar después. Buen trabajo, Joker. Buen trabajo, Joker. Kane. Kanjizuke. O sea, Joker no es cool. Pero vamos. Ok. Tú dame el cofre Pero qué guarrada de ataque por sorpresa Estos son zuecos de madera Maravilloso No recuerdo qué hacían, pero puede ser que fuera vida No, resistencia al fuego ¿A quién le afecta el fuego? A nadie Por ahora, así que vámonos Tal vez a mí Cuando tenga alguna persona que le afecte Pero en cuanto pueda me voy a poner objetos de recuperación de SP Básicamente Me parece... ¿Decíais que había cofres? Ah, no, pero que hay ahí arriba Ya, pero porque puedo ir No puedo ir por aquí, tengo que dar toda la vuelta Si el camino me parece que me dio Me acuerdo, vamos Por cierto, el SP está De la forma en la que está Pero eso no son noticias nuevas Voy a ir por el camino que digo que me sé Pero luego es mentira Porque miento Por ser una mala persona Y debería estar en el infierno Aquí No, ve No he visto que me han dado Lo han mostrado a poco tiempo Y vamos para allá Por la otra puerta que estaba Estaba cerrada Me adelanto a los acontecimientos Yo porque el camino Me lo recuerdo más o menos Esta puerta como en el mapa está blanca Quiere decir que no se puede abrir A ver Si hay que luchar Se lucha Pero luchar por luchar Es tontería Si no me has hecho nada Particularmente Lo que pueda estar enfadado contigo Que te den Es que el SP brilla por su ausencia Esto creo que daba vida Esto creo que daba un poquito más de vida Y le podría venir bien al gato O puede que 10 más de HP Efectivamente Pues para ti gato Eres mi curandero principal Las cosas como son Acéptalo ¿Hasta qué altura del pasillo vas a ir? Más Aquí hay un enemigo descarado Pero que le vamos a hacer Es que puede que haya algo Electricidad No tienes SP Kanjizuke ¿Quién tienes? Yo Pero voy a poder usar uno nada más Pero cualquier ventaja que me lleve va a ser suficiente ¿Qué opináis de los disparos? Ni fu ni fa Maravilloso ¡A por él! Eso es malo Garu No me afecta Perfecto A este tonto sí Vas a curar tu gato Solo tienes para una cura Te debe curar con objetos Ahora se visto Vamos a ver Tengo una escopeta Que quita un puñado Y tú tienes esto Que dispara al azar A ver si matas al que tiene poca vida Por supuesto que no lo has hecho Termina de matar a ese Gracias Hay que bajar su número Hay que disminuir el número Hijo de la gran Qué interesante No quiero Si hay una cosa que no quiero usar Es esto Tenía que haberme vuelto Después del semijefe Como ya pensaba en haber hecho Pero digo Una sala Si llego a la siguiente sala de guardado Va a ser mejor Así no tengo que hacer La capilla Que es un coñazo A lo mejor puedes escapar Antes muerto Dukka Tendrá que ser la primera vez Me he pasado el juego Y no he escapado nunca De ningún combate Dukka Yo al final tuve que usar el Soma El Soma no se usa El Soma se queda guardado Con la tapa original Es un objeto de coleccionista Lo usé en el jefe final Literal Fue como Ah, me estás casi matando Que te den Todo Empezamos de nuevo Es que no me queda Otra salida Yo creo Voy a tener que usarlo El Snoop Soul Es que duele Es que no tengo 50 DSP todavía Siquiera Esto ha sido Por pasarme de rosca Además creo que en esta habitación No hay nada bueno He entrado por entrar Es que duele Es que me están retorciendo El cuchillo Que no se huya Que no se huye Que es que huir es malo Se ríen de tipo en la calle Cuando huyes Se puede escapar bien Vamos a escapar ¿Será un porcentaje De posibilidades de huir? Me han dado experiencia por huir Técnicamente me he cargado A uno de ellos No se ha visto No tenéis pruebas Ala Aumenta la alerta Si huyes Oh pero el enemigo ha desaparecido Sabía yo que había entrado Para nada Tenía que haberme acordado De que esta sal Estaba solamente Para tocar los huevos Estoy mirando en el mapa El tío del pasillo Quita de ahí Veste Vais He visto una sombra Joker Me parece muy bien Bien por ti Cuéntaselo a alguien Que le importe Estás campeando Muy mucho tú Tiene Se ha lagueado El live stream Un momento No se habrá caído ¿Verdad? Tiene que haber Una sala de guardado Cerca Estoy bastante seguro De ello ¿Tiene candado? Pues mira No me hace falta mirar Entonces Tiene que haber Una sala De El camino Por el que no he ido Por cierto En el piso anterior Es una zona Para volver Sobre tus pasos Básicamente Es un camino rápido Recuerdo esta sala Recuerdo esta habitación ¿Dónde está La sala de guardado? En esta sala La leyó Más parda La primera vez Que jugué Pero mucho Mucho Hay una sala De guardado pronto Enseguidica Pero como la fastidia En esta habitación La hemos cagado Oh Mira eso Eso concuerda Con lo que vimos En el mapa No hay duda De que es la torre A la que nos dirigimos Sé donde hay Una sala de guardado Y está justo Después de aquí Pero Y es un pero Muy grande Hay que superar Esta habitación Así que el tesoro Está ahí Claro que sí Lo hemos Joder Si lo hemos conseguido Ahora ¿Dónde está la entrada? Ahí está la entrada Está Todo Está ahí De lejos Ahí lejos Y tenemos A estos amigos Nuestros Con nivel rojo Oh Otra vez No No tengo SP No es sorpresa De que la seguridad Sería Rigurosa Por aquí No me he curado La vida Por cierto Tampoco Pero como dicen Si no te arriesga Quien no arriesga No gana Vamos Joker Es el primer refrán Que habéis dicho Que os acordabais Del refrán entero Y ya no le han podido Recuperar el SP La vida A Anne Tengo que tener Tengo que tener algún objeto De recuperación De vida Pero si no me quiero Enfrentar a vosotros No me voy a enfrentar A vosotros La cosa es hacer bien La infiltración Por primera vez Y en esta Hice mal la infiltración La primera vez Y luché Contra dos enemigos O tres El caso es que Hay que llegar hasta la puerta Y estos están campeando Como cabrones Espérate un momento A ver La coña Es que la puerta No se puede abrir De hecho En el mapa Ya me aparece Como blanco La puerta En el mapa Ya me aparece Como blanco O sea Que no se puede ir Por ahí Digo Voy a hacer El teatrillo De ir hacia la puerta Pero no me hace falta Ir hacia la puerta Porque en el mapa Aunque sea la primera vez Que juego a esto En el mapa Ya me aparece Como blanco Ya sé Que no puedo Entrar ahí Sé que tengo Que ir por ahí Por el sitio Descarao De escalada Ahora Que no me vean Es la cosa Tienes que darte La vuelta Ahora es cuando No habéis visto nada Me habéis visto Bien por vosotros Os habéis ganado Un aumento de sueldo Que os Peten Y esto Tiene tesoro Pero no pienso Luchar contra ellos Vamos No va a ocurrir Vosotros Ladrones No No resistáis No sé Qué más ha dicho No vale de nada Huir De eso ¿Cómo que no? Hasta luego Pringao Me enchufaréis Con el foco En la cara Hasta que me quede Ciego Pero me da Lo mismo Y ya se han cansado De mí Lo que pasa es que Está en nivel Al 45% Qué vergüenza Creo que es la vez Que ha estado más alto Creo que No No había nada En la caja Ok Maestro de la infiltración Es que hay que hacer Yolo Porque hay dos Puestos ahí Que justo se turnan Cada uno Mira a un lado Siempre te van a descubrir Ahí yo creo Pero bueno Que suba la alerta Me suda los huevos Podría atacarles En plan sigiloso Pero también puedo No luchar contra ellos Con nada de SP Es una buena idea No luchar Cuando vas a perder Porque el SP Aquí es una guarrada Ahora Las repercusiones Es que voy a tener Menos nivel Del que tendría que tener No pasa nada Siempre he tenido Menos nivel Del que tenía que tener Cuando me pasa el juego Por mi cuenta Así que Ahora hemos llegado Esta es la parte Del final Bueno Aún quedan unos cuantos pisillos Pero ya queda poquito Ey ¿Qué está pasando? La distorsión Se está volviendo más fuerte El tesoro tiene que estar cerca Bueno Distorsión Distorsión Efectivamente Y sí Esto es mundo bizarro Pero esa sala Que hay arriba Es una sala de guardar El problema es que Hay que esquivar a más gente Por cierto Me gusta la decoración Me tienes que dar El nombre Del que te ha hecho De que te ha puesto La decoración En estos pisos Por cierto Quiero renovar Un pisete Sabes Y me parece Que el decorador ese Y yo Nos vamos a llevar bien Nos vamos a entender ¿Qué es esto? Eso mismo Me estaba preguntando yo Fíjate Así que Tócale a las cosas De tocar ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Es un sexy ascensor Es absurdo Hey ¿Dónde estamos? Es la primera pregunta Que te haces Viendo Hay un semi jefe Aquí abajo También Creo recordar Que había un enemigo Por aquí Que era bastante durillo Que robes cosas Madrita sea Esto lo vamos a vender Nos vamos a forrar Mañana Por cierto Pero mucho mucho Podría ir Ahora mismo Para allá Pero no lo voy a hacer Sin ningún motivo En particular No voy a ir Hacia allí Ahora mismo Pero luego sí ¿Qué demonios Esto es Asqueroso De cualquier forma Es bastante raro Que aquí haya Un camino sin salida Honestamente no El camino Debería continuar ahí Donde el otro ascensor Que hay abajo Al cual no voy a ir Esto es como El pasillo Del primer jefe Del Mario 64 Cuando te acercas Se convierte En la princesa Peach O en Bowser Aunque Bowser ya es Examinar cosas Fabuloso ¿Ah? Esto parece familiar Es el Hall De la entrada Es la entrada ¿Se te había olvidado ya? Hombre Lo estamos viendo Desde un ángulo Que nunca habíamos visto antes No me había dado cuenta De que acabaríamos aquí Señores Ey mira Solían haber un montón De soldados por aquí Deambulando Pero ahora no veo Ninguno de ellos Creo que no había Nada verdad Extraño si bajaba Eh Espérate Sabes que no me hace falta Bajar Hay una sala de guardado Aquí Porque ahora podemos abrir Esto que antes Es un viaje rápido Básicamente es un viaje rápido Y me viene muy muy bien Porque ya podemos guardar Volver al principio Hacer fusiones Y dejar esta mazmorra Y dejar esta mazmorra Por hoy Porque no la puedo Completar con mi SP O sea Es que Salvo que me tirara El Soma Pero No Solamente hay dos o tres mazmorras Yo creo que en este juego Que me he pasado A la primera Porque el SP Es ridículo Está bien Tomemos unos cinco minutos De descanso Y a lo mejor Podría quitaros los trajes También Volvamos a la entrada Poderse se puede Otra cosa Es que Me toca los huevos Lo voy a hacer en dos días Como ya dije Antes de empezar la mazmorra Digo En un día no lo voy a hacer Porque es que el SP Es que no voy a gastar Es que es mi Soma Mi Soma Me podría tomar el Soma Y lo podría hacer Pero por otra parte No Y deberíais Sentiros mal Por proponerlo siquiera Parece que Deseas ser encerrado Me parece que deseas ser encerrado Puedo otorgarte ese deseo Sí Me gusta la cárcel muchísimo Vamos a fusionar cosas De fusionar Pero es que no Dos días es más razonable Después del semi jefe Es un buen punto para cortar Pero es mi Soma Y el Soma No se toca Bienvenidas a Terciopelo ¿Qué estás aquí zurriendo? Quiero personas Registrar y eso Crear cosas de crear Al revés Por resultado Y quiero la combinación De Sucubus En las que gasto A Incubus Y a Pixie Tal vez También podría quitarme A Silky Pero Silky Tiene Bufu Y aquí puedo pasarle Chupar vida Me hubiera gustado Haber aprendido Este hija Y haberlo Heredado Hubiera sido Una buena cosa Pero hay posibilidades De que lo aprendas Por tu cuenta Pero tampoco es una Pero es que Elemento muerte Y elemento luz Siempre son más raros De conseguir Te puedo poner Theo Que tampoco está mal Pero Honestamente Me hubiera gustado Poderte haber enseñado Hija No tienes esta arcana Así que esto No va a ganar nivel Me da igual Tú dame Tú fusiona Fusiona cosas de fusionar Y me libro de Incubus Que siempre es raro mirarle Soy Sucubus ¿Quieres estar conmigo Tanto que me has convertido En una máscara? Por supuesto Haré lo que tu corazón Desee Claro que sí Tú ven acá Para acá Y Podría hacer a Genbu Con aglación Y Saki Mitama Genbu tiene nivel 7 ¿Me estás tomando el pelo? Genbu no era una persona Bastante más avanzada En otras personas Quietos que es Ah sí Nivel 11 No os preocupéis Que ya Foros No se me va a pasar Uh Puedo enseñarte Eija Y en otras personas Tiene nivel como Nivel 30 O por ahí Genbu Genbu era una persona Chetilla Entre comillas ¿Qué hace con nivel 7? Es totalmente Absurdo Y ridículo Pero bueno Genbu por supuesto Genbu a estas alturas Va a estar Chetecillo Pero claro Genbu mucho más Cambiado Eija sin duda Te voy a meter día Porque Que haya alguien más Que pueda curar No va a sobrarnos Y crecimiento 1 Porque así Vas a aprender habilidades Que luego pueda heredar Otra gente No tienes esta arcana Me da lo mismo Entonces ya Foros Vendrá pronto No os preocupéis Soy Genbu ¿Qué haces con nivel 7? Me convertiré en una máscara Y te daré Mi conocimiento Para crear un futuro Para crear un futuro Bueno para ti Veriz Ah mira Puedo Puedo Chivame Te afecta el hielo Eso creo que ya lo sabía Buen trabajo Veriz Si que era Veriz ¿Qué he dicho antes? ¿No he dicho Veriz? ¿He dicho otro? Pero ya sabía yo que era Veriz ¿No he dicho Veriz? Con Sukubus y Silky Pues pronto Pronto podré crear a Veriz Oye Veriz Una cosa Que me vas a chivar también Nulo disparos Ya me lo sabía yo Vale Perfecto Pues por ahora Es la única fusión Que puedo hacer Slime No lo puedo creer aún Creo que no Da igual Dije el de la armadura ¿Cómo se llama el de la armadura roja? ¿No es Veriz? Sé que hay dos Que son muy parecidos He debido confundir El nombre del uno con el otro Pero vamos Son el típico Caballero de las narices Bueno gente Vámonos por hoy Vámonos De parranda Son las 11 menos cuarto De la noche Me gustaría llegar hasta el tesoro Y no queda mucho Pero va a haber dos eventos Dentro del castillo Vamos a volver a las cosas de volver Ahora volviendo al mundo real Desde el palacio de Camosida Muchas gracias Por hacer cosas Y eso Veriz ¿Y cuál he dicho? Sé que queda muy poco Ya lo sé Pero va a haber dos eventillos Lo podemos hacer Vamos a quedarnos hasta tarde hoy Hoy vamos a extender el live stream Van a salir como 300 millones de videos Van a salir como 300 millones de videos Esta semana Pero vamos a infiltrarnos en las cosas de infiltrarnos Cuando te vas a un palacio te actualizan el registro de infiltración Parece que estamos bastante cerca de la sala del tesoro ahora No hay duda de que estamos acercándonos al final Pero vamos a quitarnos el palacio de en medio Porque son largos Son larguillos Oh, parece que podremos encontrarlo después de un viaje más ¿Verdad? Sí, hombre, seguro Si me he hecho más de medio palacio de una Espera, probablemente no sea tan simple ¿Eh? Vaya De todas formas Vamos a mantener el ritmo Buen trabajo Todos Todo el mundo La pantalla mola Sobre todo mola la pantalla cuando te infiltras de una Porque hace así Plum, 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 plum Media hora Saliendo en letreritos